Hola, bienvenidos una vez más a su cocina divergente. En esta ocasión voy a hacer un sabroso estofado a mi estilo, súper proteico y muy sabroso y fácil de hacer. Voy a utilizar medio kilo de garbanzos ya cocidos. Aquí tengo medio kilo de retazo de res, porque yo lo pedí con huesitos para que tenga un poquito más de colágeno. Medio kilo de jitomate cocido, picante al gusto y ajo al gusto. Medio kilo de champiñones, sal y aceite de olivo y lo acompañaré con arroz al vapor. Aquí ya lo tengo lavado y remojado. Ajo para el arroz y cebolla. Por primer paso voy a sazonar la carne junto con los champiñones y la cebolla. En este lado ya tengo el agua calentando con los ajos para el arroz. Una vez que esté hirviendo, agregaré el arroz. Voy a agregar aproximadamente unas tres cucharadas de aceite de olivo. Bien, incorporo la cebolla. Dejamos caramelizar. Bien, voy a pasar a hacer la salsa. No agregué más agua ya que lo quiero espeso. Voy a incorporar la carne. Y también voy a agregar los champiñones. Y agrego sal al gusto. Bien, ya pasaron cinco minutos. Ya voy a incorporar los garbanzos. Este platillo es súper sencillo y súper rápido. Lo único tardado, que es media hora aproximadamente, es la carne en lo que se coce. Pero ya el preparado es sumamente fácil. Y ahora sí voy a agregar la salsa. O como si fuera puré de tomate. Bien, tapamos y dejamos cocinar 20 minutos. Y ya está listo para servir. También ya está listo el arroz. Y así termine este sabroso estofado. Muy fácil de hacer y súper rica combinación. Anímense a hacerlo. Súper proteico. Con el arroz y el garbanzo se complementan muy bien. Al igual que con la carne. La carne se las puedo dejar a su elección. Puede ser ternera, pollo o inclusive pescado seco. No sé. Aquí es que ustedes jueguen con los sabores. Gracias por acompañarme en una receta más. Anímense a hacerla. Está súper rica.